Bueno, y para el próximo plato vamos a necesitar un ajo, gracias por el ajo, lo cortamos chiquitita, y también un tomate, gracias por este tomate, lo cortamos, y también le vamos a agregar una latita de atún, que lindo el atún, es muy lindo, no, 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 debo seguir cocinando con mi precioso atún, que si atún, que te coma, y no te gusta en la receta, que no le convida a nadie, que me lo quede yo, donde hay más atún, donde, no me toquen, no me toquen, y, 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 y. Chau, chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.